Tengo un amigo español que dice que los mexicanos somos muy elegantes porque tenemos un tenedor especial para el mango y razón no le falta. En efecto, el tenedor es un instrumento sofisticado, no siempre existió. En la Edad Media, por ejemplo, había un oficio, el detrinchador, cuya función era partir la carne en los banquetes de gala para el señor feudal y sus invitados en el castillo. Utilizaba un cuchillo y se valía de una horquilla, pero tenedores, propiamente hablando, no había para los invitados. Fue una princesa bizantina en el siglo XI quien llevó al casarse con el dux veneciano este elegante instrumento que pronto se popularizó en Italia. En el siglo XVI, la florentina Catalina de Medici llevó el tenedor a Francia cuando se casó con el rey de aquel país. En el siglo XVII, Thomas Corngett popularizó entre la alta sociedad inglesa el uso del tenedor después de haber viajado en Italia. Y en pleno siglo XIX, cuando los occidentales irrumpieron violentamente en China, llevaron también el tenedor. Y los chinos se escandalizaron. Les parecía propio de bárbaros tomar la comida con instrumentos de metal. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter, arroba hzagal, zagal con z y recuerden lo que decía Kant, zapereaude, atrévete a saber.